Muy buenas a todos chicos, soy Yana Rikudo y hoy os traigo un nuevo vídeo de Digimon Masters Online Y pues bueno, mis gatos están aquí ya con sus peleas Vamos a venir con todo lo que han añadido ¿Meo? ¿Qué pasa a ti? Estos gatos, cuando les da les da Y pues bueno, como os estaba comentando, tenemos bastantes cosas nuevas Tenemos SEALs nuevos, pero no os preocupéis, vamos a ir poquito a poquito Y pues bueno, lo primero que todo, cosas limitadas de la sección especial Y pues bueno, tenemos esto de aquí que está bastante bien Ojo eh, está bastante bien, porque os digo una cosa Podemos escoger el Digimon que queramos Exchange Coin for DJ Level 5 Esta es para DJ de Level 4 a Level 5 Ahí como a tu suerte, ojo Luego Reinforce Digimon Package ¿Vale? Y luego un Chai Storm de 30 días Eso es un poquitín ¿Vale? Hay que decir las cositas claras, ¿no? Eso es un poquito Eso ya es un poquitín necesario Y luego este pack está de puta madre ¿Vale? O sea, este pack os lo recomiendo comprar a todos ¿Vale? Es Account Limited ¿Vale? Pero, o sea, mirad 20 Amplificantium Monsters de 1000% El Nubis Yellow Saucer de 30 días El Random Fuzzy y Deckard Box El Set de Agumon Y pues bueno, un X-Boster de estos de 300% En total tienes 1.300 Esto sería durante 30 días ¿Vale? Lo ha gastado muy, muy, pero que muy bien Y pues bueno Luego tenemos por aquí el resto de cositas ¿No? Aquí tenemos, pues ya sabéis El Seal Master Pack ¿De acuerdo? Ya sabéis Lo que viene siempre viene lo mismo O sea, no voy a indagar en eso ¿Vale, chicos? Luego aquí tenemos, pues nada Breakthrough Pack Kage ¿Vale? Que te vienen Dos Ragnarmon de Level 4 a Level 5 Que seguramente Si fueran de Level 5 El pack merecería la pena ¿Por qué? Porque bueno, tú te compras esto ¿Vale? Y al ser dos de Level 5 Lo que haces es que tienes ¿Cómo se dice? Una trascendencia asegurada A menos que no tengas 5 Teras ¿Vale? Pero si no serían Porque dos Ragnarmon de Level 5 Hacen la trascendencia ¿Vale, chicos? Y pues bueno Aquí tenemos Pues bueno Dos de Extraordinary Dos de Hybrid O sea, dos de cada ¿Vale? Para que Al que tú quieras Trascender Por eso os digo Que yo lo metería Dos de Level 5 Directamente Y punto O sea Luego tenemos este Pack Kage ¿De acuerdo? Que vale 129 Grounds Y tiene el chip Tiene 5 de estos 20 de estos Y 20 de estos Lo cual Si eres un Newbie ¿Vale? Te aconsejo que te la compres Sobre todo Porque nada más tendrás Estos dos de aquí Y necesitas Estos dos ¿De acuerdo? Para poder tener A Shotmon Por 5 ¿Vale? Luego aquí tenemos Pues nada Packs de Mastermon ¿Vale? Pero ya sabéis Hay que gastar 100 jodidos dólares Para tenerlo Como antiguamente ¿Vale? Así que Estos packs Para mí son indiferentes Seguramente Todos ya tenéis Desbloqueado A este Digimon La diferencia Pues bueno Que os hace falta Pues el Dark Amulet Con lo cual Pues estos packs Creo que a nadie Le interesan Realmente Bueno A ver Que más salía Por aquí Creo que no había Nada más ¿Vale? Aquí ya están Solamente los X Y todo el rollo este A ver Por aquí no Digi-Egg No, ya está Aquí no había Nada más ya En Avatar Me parece que Tampoco había Nada nuevo Bueno Sí Las típicas Estas nuevas Que siempre suelen poner ¿Vale? Pero vamos Como siempre Eso Y empacar Pues los packs Que ya hemos comentado Bien Ahora vamos a ir A Cositas buenas Y es Que han añadido Pues nuevos Seals Bueno Aquí ya está El Panoli Fardando de Mastemon Que seguramente Pues nunca utiliza Mastemon Pero bueno Ya sabéis Sale un Digimon Nuevo O cosas así O Digimon Que es De evento Y luego la gente Se pone a pasear Con ese Digimon Para Oh Oh Ya lo tienes Oh Oh O sea Gente estúpida Bueno Tenemos el Master Match Pero antes de eso Vamos a ir A las cosas Que los mortales Podemos aspirar A tener ¿Vale? Aquí tenemos Nuevos Seals ¿Vale? El de Monodramon Va de maravilla Porque Yo me he pillado Ya directamente 500 De Monodramon Con lo cual Pues ya tengo Más ataque Y todas esas Poyadas ¿Vale? Ya sabéis Tenemos aquí A Cabul de Limón Anquilogon Jax Dramon Me Seals de Metal Tiradamon Que está muy bien O sea Es una Una ¿Vale? O sea Está muy Pero que muy bien ¿Eh? Termón Dandramon Orochimón Aquí yo voy a decir Una cosa ¿Vale? Vosotros podéis Hacer lo mismo O no Eso se ha dado A cada quien Que haga lo que le da La gana ¿Vale? Yo he cogido Una de Orochimón ¿Vale? Una de Bcpumón Y una de Megidramón ¿Por qué yo he cogido Solamente una de estas? Bueno He cogido una de estas ¿Vale? Primero que todo Porque Esta hasta aquí Vale en 100 Cada una Y Orochimón Vale 10 ¿Vale? Pero bueno He cogido Una de estas ¿Vale? Porque Como no puedo ir Al resto De Shinjuku ¿Vale? O sea Al resto De los mapas De Digimon Damers Pues no podía Poder conseguir Estos sales En Consiguiendo Pues los Los Dats Repos Y estas mierdas ¿Vale? Entonces Pues He cogido Y he comprado Uno de estos Y los he activado ¿Vale? Que Que es un desperdicio Bueno A cada cual lo ve Como desperdicio O no Yo por ejemplo Como sé Que no voy a poder Tener 50 Hasta aquí A mil años ¿Vale? Porque necesito Matar al cerdo ¿Vale? Entonces Pues yo cojo Y compro estos Y los añado Y así ya tengo Unos pequeños Bonus más Total Que son 350 megas O sea No es nada 350 megas ¿Entendéis? Y pues bueno Parte de los nuevos Seals Si le damos aquí A Pervieu Creo que se Voy así Salen todos los últimos Aquí abajo Sí Vale Tenemos El seal de Siakomon Siakomon da Defensa Monodramon Que da ataque ¿Vale? Maidmon Que da 300 DDS Esta da evasión Este da Critical Metalgarurumon Wargrimmon Da HP Belzemon Da 40 Bueno O sea Da hit rate ¿Vale? Y Mejiramon Da ataque O sea Ya se veía Venir ¿Verdad? Y pues bueno Seals Que de los nuevos Que os aconsejo Sacar Pues De los que podéis Sacar Como personas Mortales Y farmeándolas Son Los De defensa De Shakomon ¿Vale? Monodramon Para el ataque Wargrimmon Para el HP Y pues bueno Quizás los Metalgarurumon Para tener algo Más de crítico Y tal Aquí pues el DS Bueno Si queréis conseguir Más DS Estaría bien La evasión Pues bueno También podríamos Darle algo más A la evasión Pero lo que más Aconsejo sacar Primero de todo Serían los Seals de Monodramon Y los de Wargrimmon Y luego Por ende Pues ya Pues los de Shakomon Porque son 100 de defensa En el máximo Por lo tanto Seguramente Esto te dé 80 de defensa Quizás A lo mejor Con 1000 Seals No sé Algo así Me imagino Pero bueno Siempre Algo salgo ¿Vale? Hostia Da Recién de hit rate De la Floramon No lo sabía Pues Pillaré Pillaré Seals de Floramon Y pues bueno Chicos Hasta aquí Sería Esto de los Seals ¿Vale? Ahora vamos Aquí al Master Match Esto es para Hacer Estas paridas ¿Vale? Con memory Chips Conseguimos Esto ¿Y dónde Está? Esto es para Story de los Juegos que hemos Visto antes En la tienda Premium ¿Vale? Estos son De los de Level 4 A Level 5 Y aquí están Los de Level 5 Aquí tenemos Agumon Gabumon Agumon Renamon Esrimon Novermon Terriermon A ver si hay Algunos de los Que nos pueda Quizás Interesar Mechanorimon A ver Hago un Blackpige Ese nos Podría Interesar Si vamos A Swartz D Por ejemplo Para Para Funglo Para Funglo A ver Agumon Blackmillenium Mon Lo cual Pues mira De maravilla Koku Amon Que hay gente Que le encanta Koku Amon ¿Vale? O sea Ahí lo podéis Conseguir 5 de 5 Fácilmente Para Mejidlamon Los de Showtumon O sea Mirad Está de maravilla Esto Y Hackmon También Obviamente Hackmon Vale Y a ver ¿Dónde estaba Lo del Master Aquí están Los premios Aquí Amigos Aquí están Los premios No Estas son las De las cajitas No Estas no me interesa Esa No Aquí No Este Aquí Coño Vale Este El del Tradeable ¿Vale? Podemos Conseguir A Alter B A Swars D Y a Omegamon X Tíos O sea Con 200 Tietas Vamos a obtener Omegamon X O sea Yo de vosotros Le daría bastante Caña Yo no sé Si voy a darle La suficientemente Caña La verdad Pero bueno Todo se intentará La verdad Y pues bueno Raven Jogles Neovie Jogles De 90 días Con 140 Que por cierto Yo ya tengo los premios Recogidos Así que Vamos aquí a recogerlos De 7 Ajá Y vamos a ver Cuántos nos dan De 100 A 300 Vamos a ver Bueno 247 No está mal Vamos a meterlos Y listo Yo soy De Red Sand Así que Bueno No está mal Y pues bueno Chicos ¿Qué más hay De nuevo En el juego? Pues bueno Hay una serie De misiones Que las tenemos Aquí ¿Vale? Hay varias Y pues bueno Podéis conseguir Cosas bastante Buenas ¿Vale? Espero que Vaya a desnudar Es que yo Con el sol De la mañana Me pongo Malísimo Tío Ahora Joder ¿Vale? Tenemos Profit Etcétera ¿Vale? No también Tenemos de esto ¿Vale? Pero pues Ostras Joder Pero estos eventos Es como Lo que siempre digo Si los necesitáis Pues Farmearlos Coño ¿Vale? O sea Si los necesitáis Los farmeáis Igual que estas cajas ¿Vale? Local Pues bueno Es cada A cada cual Esto ¿Vale? Chicos Joder Es que me está dando Todo el sol De frente ¿Vale? Y me hace Que me pique la nariz Vale Vale Y pues bueno Eso prácticamente Sería todo No es que haya habido Mucha cosa La verdad Pero bueno Se supone que Han añadido La función De buscar Pero esto ya estaba Antes ¿Sabes? O sea Y no sale nada O sea A ver Vamos a probar En Evolution En Evolution A la de Titan Crow Vale Ahora sí Y bueno Eso es de lo que han añadido Y tal ¿Vale? Así que Realmente no es que haya Hecho mucha cosa La verdad Así que bueno Chicos Esto es todo Lo nuevo que hay ¿Vale? No voy a hacer Ningún vídeo Haciendo las misiones Estas Porque Tal vez una pérdida De tiempo Por lo menos Para mí ¿Vale? Así que bueno Dejadme en la caja En los comentarios Si vosotros Pues vais a hacer Las misiones Estas Para conseguir Pues bueno Algunas de esas cosillas Yo por otra parte Lo que voy a intentar hacer Es Farmear a tope Para Mastermatch Intentar sacar A Omega Mon X Como mínimo ¿Vale? Pero No las doy todas Porque hoy voy a trabajar 12 horas Mañana voy a trabajar 12 horas Así que la verdad No creo que pueda sacar A Omega Mon X Porque para Omega Mon X Pide La verdad Que muchos tickets Y tal O sea Muchos Coins de esas De Rewap Pero bueno Intentaremos hacer Lo que podamos Así que bueno chicos Me despido Un abrazo Y hasta otra Un abrazo Un abrazo Un abrazo